Música De un tiempo a la fecha Encuentro cambiado No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha No vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando Será que al dejarte sola Te encuentras un nuevo amigo Te ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo No está estrenando amante Y nosotros somos Los de la central De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha ¿Será que me amas ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿O es solo tu orgullo ¿Será que al dejarte sola? Sola 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 La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora Está estrenando Amante Sola 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 Sola